¿Qué es Habana Club? ¿Qué es Habana Club? Se llama selección porque siete maestros roneros fueron los que decidieron esta receta, de los siete que en ese entonces había, para hacer la selección perfecta de este ron. Bueno, obviamente lo recomendamos en el caso de selección, tomarlo solo o en las rocas para poder percibir las notas de este excelente ron. Y en el caso de Habana 7 lo recomendamos con nuestro trago tradicional que es el cancánchara. Este trago se llama cancánchara que es una región de Trinidad dentro de Cuba, el cual es tan antigua que lo consideran el trago padre del mojito. Entonces es un trago que le da mucho origen, en este caso, a lo que es Cuba. Comerlo en este caso sería en una situación igual y en playa con algo fresco, tal vez un marisco. Y sería muy bueno degustarlo con sabores de mar y este toque de miel o fresco que te puede llegar a dar una Habana Club. ¡Suscríbete al canal!